Buenas tardes, comienzo con la grabación ya de la tercera parte de análisis, creo Ya, íbamos a la 215, creo que era el párrafo 3, pero igual vamos a comenzar de nuevo para recapitular Estamos en la parte de lo que era el conflicto de los congresistas y los balmazahistas Esperaron y enviaron con digestión de ejército regular para combatir la fuerza congresista con ellos, dando inicio a un episodio de fuga de guerras siguientes 7 meses Tuvo establecido como hecho de importancia la batalla de Concon y Placilla, el conflicto del Baltimore, donde hubo participación directa antes del entonces Mejor Estadounidense Por medio de quien se financió Un bando de la reyerta, esto ocurre con horror hasta la rendición del gobierno central del suicidio al pancero de la embajada argentina en el mismo año 1891 Los resultados tuvieron eco por un largo tiempo En los fallecidos del conflicto se cuenta en cifras que van de los 5.000 a los 10.000 En los cívicos emerge una profunda desconfianza de los grupos políticos que no cesarían ni en la conservación de un intenso centenario de la República en 1910 Aquí habíamos quedado, en que habían muerto dos presidentes seguidos prácticamente de un año y medio Y quizás lo más importante, porque había cierto percibismo Quizás lo más importante era disposición del sistema de la República parlamentarista en nombre parecido con el sistema inglés Con un cúmulo determinado de reformas sobre la constitución Sobre el proyecto constitucional de 1833 Cuando se inscribió en otra materia, en la que competen importantes como son la educación Se puede decir que el control de la educación queda centralizado en la figura del presidente Y ahora en la supervisión de prácticas potencialmente conflictiva en los colegios privados Fue tal el efecto en los sistemas primarios y secundarios de educación Contar en efecto que entre esos años 1920 Se quintuplicó las matrículas de escuelas públicas de 65.000 a 320.000 estudiantes de un universo de casi 3 millones de personas de edad de instrucción El currículo de las clases de esos años de 1920 son amplio y diversos Cubriendo diversos contenidos temáticos, patateramáticos y fueron controlados desde el Ministerio de Instrucción Primaria La inducción, por tanto, de un Estado ya confesional y sumado a los esfuerzos con la organización impulsada por el Estado chileno Se trata de la reacción de Zavala-Cepeda 2008 La corriente nacionalidad y agrupación religiosa que crearon las escuelas primarias en Chile a fines del siglo XIX Ella podía poner un sistema educacional también importado La gama de instituciones que se cuentan entre ellas religiosa, laica o francesa, alemana e italiana Se refleja en Chile desde este punto, 1910, se divulga a 100 años de su existencia como una república independiente Que está un poco menos en lo funcional Ha pasado por dos grandes crisis políticas y tres crisis económicas que unen la omnipresencia y el impulso para mantener la Constitución Bueno, en este punto es como medio confuso, pero por lo menos hay cierta persistencia Igual como de, cierto, colonialismo en la política, pero que en la base social comienza una sesión vivida, propiamente dicho Y vivenciada, después de los registros de la década siguiente al centenario, 1920 La sesión es que llegar en 1910 no da para hacer celebración de ninguna clase Eso se suma a la reciente, esa presidencia muerte del presidente de la República, Pedro Montt Están en los meses de agosto a septiembre de 1910 Y las celebraciones en septiembre son organizadas por dos vicepresidentes Las celebraciones y los estudios intelectuales que acompañan la sociedad han sido comisionados junto a una Argentina desde 1894 Y es que, de forma conjunta, celebran ambos centenarios Lo primer centenario de la República fue a iniciativa de un vicepresidente de la República, Emiliano Figueroa Larraín y Elías Fernández Salvano Que usaron el poder tras la sensible muerte del presidente Pedro Montt Esta celebración no fue unívocas, sino que era impulsada desde grupos políticos criollo aristocráticos con orígenes hispanos e ingleses Para simbolizar y resignificar la idea de construir una parte relativamente joven Y entre la cúpula de la mediana metonía Entre los intelectuales está la necesidad por sacar a la luz una fuerte crisis sobre la institucionalidad democrática llevada al desarrollo centenario del país Entre esos expositores se encuentran Enrique MacGyver, discurso sobre la crisis imperial de la República en 1900 Y con las palacios, decadencia y la espíritu de nacionalidad de 1907 Luis Emilio Recaba Réntrico, si pobre a través de un siglo de vida republicana Volumen de 1910 Reflejan el estado de crisis ante la celebración de una necesidad pendiente Lo que, de tentar el poder político en las más altas esferas sociales No hace favor alguno en ver los efectos que sobrevivieron a los pocos años posterior al año 10 El día 18 de septiembre, en Vial Correa 2003, se simboliza como una alusión a la batalla de Maipú En dicho instante, la medianoche, marcando la entrada del día 18 de septiembre Comienzan a sonar las campanas de la catedral y se realizan fines nocturnos en presencia de fuerzas militares Vestidos de indumentaria de época de independencia Las celebraciones ocurren en todas las ciudades importantes del país Se acompañan las celebraciones con la elección de Fernández Albano Como reemplazarte del difunto presidente Montt Se recuerdan los desfiles civiles en las calles En dicha vestida, en la renovación de obras En la propuesta en escena de un inesperado entusiasmo republicano Y en producto a modo de suminirse y expostarles de la época Recuerdan la entrada en el segundo siglo de vida republicana El que no vendría exento de esperar si quedan del conflicto En cuanto al escenario de la economía que se puede describir en el desarrollo capitalista Esta etapa fue una función de la economía exportadora En función del motor del crecimiento de la industria salitre Con anterioridad, la primera guerra mundial de las exportaciones de salitre Habían alcanzado un nivel per cápita de 263 dólares Representando el 80% del valor de las exportaciones Y su impuesto en la mitad de los ingresos públicos corrientes De esa manera, en la víspera del conflicto mundial El nivel de exportación alcanzado por Chile era particularmente elevado Y en esa lógica, su perspectiva futura era promisoria La primera guerra mundial impactó a la economía chilena de manera contradictoria Pues que simultáneamente permitió mantener el nivel de las importaciones Excepto durante los últimos meses E impuso una fuerte inducción en el volumen de las importaciones De esta forma, se generaron los mayores excedentes de balanza comercial en el país Y se genera Anteca Martínez 2012 Las llamadas crisis sociales Las crisis morales corresponden a una crisis larga duración Y se usan, por lo tanto, convivir Indragamente con la estructura que se ubica Ni llegan incluso a desperfilarse Porque se han producido, por ejemplo, cambios en el orden interno O la jerarquía en cuestión O como podría ser el caso de las conductas sociales Que no dejan de ser socialmente censuradas Y pasan a ser aceptables Pero lo que sucede es reiteradamente con las crisis morales La normalización tenía motivo en que las personas También tan alejadas geográficamente Socialmente pudiesen desenvolverse Como nuevos encarnajes productivos O bien funcionarios Hasta el momento funcionarios En lo mínimo posible La producción industrial era en Grés en 1985 Con motivo por el cual era necesario mover un creciente número de personas A los emergentes centros industriales, a las ciudades Esto entrando en un nuevo siglo Y en vista de una nueva oportunidad en la explotación del nitrato El sal y tren en el norte del país Era una de estas alternativas Una forma de trabajo dependiente del sistema de salario La aparición de los problemas cada vez los más complejos Pertinentes a vivienda obrera Atención médica y salubridad La constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses De la nueva clase trabajadora Huelgas, demostraciones callejeras Hasta ver choques armados entre los trabajadores de la policía Los militares Y cierta popularidad de la idea extremista Con una constitución de influencia De los dirigentes de los trabajadores Morris 2000 En este trabajo se tendría por cuestión social Tanto el tema de las deficientes condiciones de la vida Que afectaban a los sectores populares Como también las consecuencias de que tales condiciones originaron Y que se tradujeron en organización de mando y protesta popular Nancy 1995 La clase popular es campesino, minero, salitreros, artesanos Operarios fabriles y elementos médicos Más modestos Se vieron sometidos a presiones aplastantes Que confluyeron entre ellas Enumerables problemas económicos, sanitarios Y de salud especialmente morales Y de imago mundi Que se fueron haciendo insoportables a la existencia Y ninguna clase dirigente Ni en el régimen político pudieron hallar soluciones a estos sufrimientos Por último Los sufrientes usaron la violencia contra la sociedad Y la sociedad le respondió con la represión Gonzalo Vidal Correa de la historia de Chile Se trata de un quiebre de cierto acuerdo De ciertos términos Entre la ruptura del consenso de naciones Producido por las transformaciones propias De la transición laboral Desde otras formas más coloniales o rurales Mercantiles hacia formas modernas capitalistas Aunque justo señala que la interpretación de Vidal Tiene un mayor afán explicativo En incorporar la respuesta Que dichos quiebres provocaron Es decir, la represión y la violencia Reyes Koenig en 2010 Para cruzar esta ironía La cuestión social que correspondería A un marco conceptual de origen europeo Al llegar a nuestro país Solo agrega un esquema Formal a una realidad ya instalada Realidad que por lo demás Ya es percibida de manera homogénea Por todos los observadores De esta manera La cuestión social se va formando Como un proceso de construcción conceptual Que opera sobre la realidad ya concreta Y en relación con interpretaciones previas De dicha realidad Corresponde por lo tanto A un concepto que va tomando cuerpo Proceso que va por lo demás Vivirían primero los grupos ilustrados Y luego el resto de la población Reyes Koenig en 2010 Los primeros en relaciones Son los jefes de hogar Luego los seguirán sus familias De esta manera se deja atrás El campo de antiguo oficio Se busca un nuevo trabajo Y sin saberlo Una peor calidad de vida Las habitaciones populares Aparecieron y se multiplicaron En el interior Y en torno a las grandes ciudades Los barrios populares No existen normas de regulación En construcción de casas Y servicios públicos Luego de ranchirías Y cuartos Aparecen los conventillos Estos se crean Para que habiten los obreros Y sus familias Son húmedas habitaciones Sin agua potable Y sin luz eléctrica Recuerda que la sociedad Queda sin voz Y no puede demostrar En sus problemáticas Y simplemente Deben acostumbrarse a vivir Sin una verdadera justicia social Viene de culpada a la clase obrera Por las ideas perturbadoras Del orden social En la cuestión social Manifiesto Desde 1890 Con la protesta social Huelga minera Y portuaria Huelga marítima Para el paraíso Protesta popular En Santiago En 1905 Cuartos bajados en 1906 Y finalmente en Iquique En 1907 En Bolivia Fue un periodo extraordinario El crecimiento de exportaciones Con su base en el estaño De 1913 a 1915 El precio del estaño Disminuyó un 19% En consecuencia El valor de la exportación En Bolivia Se contrajo en un 37% De la contracción Tuve un impacto macroeconómico En los ámbitos cambiarios Fiscal y monetario Aravena Avilés Sin fecha De los años grandes De 1911 En 1941 Es particularmente vivido Como periodos complejos En que hay saltos De épocas muy notables Los que se recuerdan Como movimientos Y mucha trascendencia Que hacen que Dichos periodos Sean poco explorados O considerados poco importantes Por la historia de la psicología Pero en lo propiamente contextual Ocurren muchas cosas Cosas que se desarrollan Temprano de psicología Experimental universitaria Pasaría por ello Y en esta rara En Tapa se conocería mejor También por el trabajo Posterior de que se sacan De las Sochips A propósito Sobre todo De psicología experimental universitaria Entregaban Del año 20 A los 40 Aquí basan muchas cosas La primera de ellas Que entraba al siglo XX El estado de protección social Con la falta de derechos Laborales En la oficina Salitrela La faena Minas del carbón La emergencia Y la actividad cuprífera Todos los vaivenes De la economía De los residentes No, y uno Pues tema de base O sea Sobre esto Todo persiste Por lo menos La persistencia De la comodidad De cierta élite Intelectualizada Porque no están Absolutamente interesados Con el conocimiento Pero sí La preocupación Como de estar apaciguando Ciertos climas Los climas De repente Que eran como vaivenos Ciertas cuestiones cíclicas Que estaban ocurriendo O sea Desde 1811 Que aparezcan Revueltas De consideración Que atañen Directamente A ciertas fragmentaciones Del orden institucional Republicano Es complicado La crisis de la economía Ha sumado A la baja demanda De salir Reiso Que será La última Escuela técnica Normalista Del norte Lo que supone Desde la tradición Universitaria La adquisición De material Laboratorio Traído Por Rómulo Peña Y ello Constituyendo Un hecho simbólico Sobre la función De las dos tradiciones Profesionales Y laicas En pendencias Desde el siglo pasado Bueno También considerar Que hasta 1914 En el tiempo Que es parte de la guerra Chile Tiene un modelo Monoexportador E importador En muchos casos Más importador Pero monoexportador Netamente De salir De lo que era Alemania Y con ello Las cosas Se fueron Francamente Por decirlo Catastróficas Desde un experimento De la psicología Se propió un trabajo De la adaptación Del instrumento Talsicométrico De los años 20 y 40 Y ella la aportación Poco reconocida De gente Como el doctor Luis Tirapegui Y Amanda Labarca En el laboratorio De la Universidad de Chile En el desarrollo De la psicología Experimental Influida por las teorías Pragmáticas De William James Y el enfoque Educativo De John Dewey Las teorías De este último Cobrarían protagonismo En unos principios Y venideros Reformas de educación Durante los años 40 En los niveles primarios Bueno Volviendo A lo que son Ciertamente Las Por decirlo Las dos grandes Reformas Educativas primarias Uno Comienza en las 1860 Del ministerio De introducción primaria Que tenía que ver Con la cobertura De El crecimiento De la cobertura De la De la lectoescritura Y aritmética básica Que serían Como los temarios Que tenían ellos Y la segunda De De Formación De estado Funcionario En 1927 Donde Era netamente Una actualización A la lectoescritura A otra generación Para mejorar Por cierto La calidad De la lectoescritura Básica Y de cierta gestión Del estado Funcionario Así De repente Comienza La emergencia De las capas Mesocráticas De la sociedad Y meritocrática No está encerrado Como era antes Así que Comienza Por decirlo así No Como una especie De gotera formativa Una especie De gotera formativa Desde la universidad Y quizás Hasta las clases Clases medias En lo que Redunda Prácticamente Hasta las sobre Ofertas De repente Del concepto De la universidad Hasta ahora En nuestra época Así que Es muy complicado Así que Con la influencia Del tribunales En los nuevos Márgenes ilegales De protección A personas Y normalización Social La presencia De Samuel Gajardo Contreras El primer juez De menores Que en 1929 Enruyó sobre La utilidad Transversal Conceptual Y un marco Aplicado Del tribunales En las leyes Eso haría Hasta los años 50 Esto De la tesis Doctoral De Mariano Roberto Del año 2013 Bueno Es decir El profesor Mariano Ha estado Ampliando Este tema Bastante más O sea Acá Ahí ha quedado Ya Bueno Esto Por lo menos Ha influido De repente En la resolución Del psicoanálisis En Chile Sobre todo Y De ciertas cuestiones Que igual son Más semánticas O más Como documentales Que ha hecho El profesor Mariano Durante el último tiempo Así que Aparte La profundización Metodológica Ha hecho La apartación Del doctorado De historia Así que Palazzo Igual Es como Un refuerzo Increible Ok La primera guerra mundial Ocurre exclusivamente Entre el país europeo Es lo que pensamos Pero antes De repente El comas Esencial Esas repercusiones Que ahora son Más conocidas El texto Chile Expresa un estado De neutralidad política Aunque de todas formas Las novedades Sobre lo que ocurre En Europa Llegan con Poca prostitud Debido a los improvisados Medios de comunicación Que se emplean En el conflicto Y el interés Isleño Que hay entre los Chilenos comunes Quienes miran Las cosas Que ocurren En el mundo Desde muy lejos Bueno Hasta ahora Persisten Estas cosas Del carácter Isleño De repente Como que no Le importan De repente Por lo que ocurren Incluso En los conflictos Vecinos Es muy común Hasta ahora Eso hizo que De todas formas La percepción Sobre la guerra Y la historia Fuera positiva Puesto que Los intereses Ingleses Se mantendrían De cerca Desde el estado Chileno Bueno Hasta ahora O sea Prácticamente Lo que era Marina Durante el siglo XX Y congreso Tiene mucho Interés Es que Se fueron sumando A la élite Por asmosis Ya Estaban prácticamente Indisolubles A esta altura Año 30 40 Por ahí Pero desde el año 20 Ya comenzaron Hace como Mes con lanzo Pero antes que eso Como que eran dos grupos Separados Ya era prácticamente Lo mismo Cuando Fusieron En marcha La Por decirlo así El retroceso De la república Parlamentarista En 1925 Y como Comenzó En los periodos Mesocráticos Pero de cualquier modo Es que los ingleses Y los hispanos Se metieron En la misma élite Y son parte De la casta política Transversal Ya El grupo Sufrió un conflicto Bélico A gran escala Entre los años 1914 Y 1918 Resultando De toda la pérdida De algunas colonias Internacionales Dicho ver De lo que ya Regeneran Su sociedad Desde las actividades Agrarias Bueno Y también Para ello Ocuparon Los pertrechos En la vaquerra Ocuparon También parte De Sudamérica Brasil Y Argentina Fueron Argentina Fue Por un breve periodo De tiempo Durante los años 20 y 30 La quinta economía Mejor del mundo En el tiempo De reconstrucción De la guerra Chile todavía Sigue siendo neutral Chile Perdió bastante De camino A lo que sería La crisis En 1929 Por lo que En el año 1914 En especial Como Era un sistema Monoexportador Y tenían De repente En cierto cambio De científico Y laico Desde lo que ocurría Netamente Con tradiciones Germánicas En el año 1914 Como que Comienza el tambaleo De la economía Nacional Hasta 1932 Que prácticamente Después del año 29 Deja a Chile Como La peor Economía del mundo Sin hacer Otro tipo De comparaciones ¿Y por qué? Porque Estaban Dependiendo Netamente De un solo Tipo De actividad No era Por decirlo No sé Por parte Educativa Muy importante O no Era muy preocupante Por parte De la administración De estado Que igual Era bastante Ignorante En temas Económicos Pero Lo que lleva De 1914 A 1932 De los tres años Después de la crisis Es prácticamente Un estado Catastrófico En lo económico Pero en lo político De repente Como ciertas Ánimas versiones O cuestiones Que quedan Como en el terreno De lo que es Las típicas peleas De la casta política El poder ejecutivo Y el poder Parlamentario Entendiendo Siempre la persistencia De los poderes Del estado Para estar parando De repente Como cierto abuso Y hasta la carta Constitucional Allí Los donos Están las pérdidas De algunas colonias Internacionales Y dicha pérdida La llegada De la sociedad De actividad agraria En parte O sea Antes de que hubo Un cierto tiempo De recuperación Donde tuvieron Que volver La actividad agraria A lo local De dejar De comercio Las ciudades De fortalecer Aqueño Es que Desde estos países Comienza la investigación Por nuevos materiales Para regenerar Y obtener Los campos De cultivo Extensivos En tiempos De posguerra Para el cual Se desarrolla En Europa Accidental Un tipo De nitrato Sintético Más eficaz Y a menor costo Que el natural Importado Desde Sudamérica De Chile Constituyendo Están a intencionar Pérdida del mercado Del salir natural Entrando en los años 20 En lo que se agrega A la crisis Que estalla En los años 1929 Y 1932 En los Estados Unidos Debido a una alta inflación Junto a la especulación Respectiva Produce la debacle Económica del siglo Conocida como Juegos negros Del 24 de octubre En 1929 La cual Senta a la luz Sobre la economía chilena Que es un producto De una política De desarrollo Monoexportadora Dispuesta a ser Grandes reformas Desde 1840 Y 1870 Con el efecto Del mercado En la influencia De los especuladores locales Dejan a Chile Como uno de los países Más afectados en el mundo Se habla en 2009 Este es el punto El desarrollo De una economía Exportadora Prácticamente Desde 1840 Con el chañarcillo Con lo que era El argentífero Y otra actividad Prácticamente Como que se va Desarrollando Hasta que Queda el golpe De lo que fue La primera guerra mundial Y 1929 Adelante En 1832 Tuvo que reponerse Comilla El poder Por una cuestión Autoritaria Tuvo que reponerse El poder Mediante Una cuestión Medianamente autoritaria Y después Cierta resignificación Cierta transformación De la clase política Como que La élite Como que La antigua élite Ya mixta Como que dejó El escenario político Y como que entraron De repente Como escenarios Más profesionalizados Como de la clase media emergente La mesocracia La clase media Y eso es lo que Entraron A lo que fue El periodo Más o menos Fructífero Por lo menos Hablando cualitariamente Hablando Entre los En 1932 Se vinieron 1950 60 Que previo A los gobiernos De la De Democracia cristiana O del paleta De Rodríguez Que fueron La triada radical Pero antes Que esto Hay Y por lo menos En 1932 Ocurrió La república socialista De Malmaduke Grohe Que duró Prácticamente Una semana Y ciertos Movimientos Psicomilitares Dentro de Tantos Desartes Y ciertas Revueltas De consideración Que tenemos 6 o 7 Desde 1811 Así que Hay que considerar Igual Una cierta Complejía Cuando hay Cuando se tocan Las constituciones Porque se ven Los militares Algo así La agrupación De la crisis Es el primer problema Que enfrenta El sistema Presidencial Posterior Hay un cultivo De rencillas Posteriores Previas Que terminan Fortaleciendo Grupos violentos De extrema Izquierda Y extrema De derecha Bueno Aquí llegan Los movimientos Socialistas Revolucionarios Los marcos Teóricos Los Recavarran Comienzan En los partidos Políticos El socialismo Y el comunismo Puesto que Tenemos Ya Pasados 1927 Que ocurre En la revolución Rusa Cuando salieron Los Zare Ocurre En la fundación Del partido Comunista En el año 1920 El socialismo Un poco después Con Recavarran Y comienzan Por decirlo así Los movimientos Sindicalistas Dentro de lo que Serían Como Primer Cordones Obreros 1920 1930 Por eso Igual Necesito De cierto modo Reacomodo De lo que Era la seguridad Interna Se crean Indicaciones De seguridad Pública Y entre ellos Hay un periplo Autoritario Que lleva Después A la Consecución Más o menos Como de sectores De centro Político Que iban a estar Por lo menos Dando estabilidad Eran como Pequeños Como sectores De estabilidad Pero podían Volver De repente Como Cierto autorismo Militar Dentro de lo que Serían ciertas Cuestiones Civiles Así que Se expresa Igual esta etapa Con una Gran inquietud Y en esta Sensible situación Que desaparecen Algunos partidos Políticos Clásicos Que se expresaron Neutrales Con esta crisis Los liberales Clásicos Y el conservador Aquí ponen Los partidos Del siglo XIX Se forman Alianzas Sociales De los sectores Medios Que van hacia La extrema Izquierda Y la extrema Derecha Bueno Los sectores Medios Mesocráticos O meritocráticos Los profesionalizados Desde el otro Siglo Los hijos De ellos Formaron Un sector Llamado La mesocracia O la Glacia Media Y estos Se fueron A la izquierda O extrema Derecha Aunque sería Como En este caso Aún no existen El concepto Libertario Ni otro Liberal Ni nada Por el estilo Ni la izquierda Existe como El comunismo Anarquismo Entre otros Así que serían Por lo menos No sé Como simpatizantes O seguidores De repente Como Conservadurismo Pero Como Medio No No Eran Ejentos Tan Tan Extremos Bueno No me puede dar Para otra Guerra Sí Y eso Estaba instalándose Después Del fallo De la república Marmaduke Gros De forma preventiva Los militares Forman Provisoriamente El poder Frente a la crisis De la sustentabilidad Y ahora Casi inhabilidad De los políticos La emergencia De los líderes militares Simpatizantes De la extrema izquierda Como Marmaduke Gros Que conspiró Contra el gobierno De Juan Esteban Montero Para formar Un república Socialista De 1931 A 1932 Contra un frío Valenzuela Historia de Chile Y contrar a Vejar Sin fecha La percepción Fue de este Bueno al principio Pero a disposición De muchos Derechos ciudadanos Se hizo que la transición De vuelta Hacia la frágil Democracia Presidencialista Fuera menos Traumática La estabilización De la economía Sería lenta Pero su efecto En la convivencia Citadina No conlleva Los efectos Anteriores Conflictos Continuados A un régimen Militar Dirigido Por Carlos Ibañez Del Campo O sea Todas estas salidas De repente Como ciertas Estampías Institucionales Que ocurren En estas seis A lo largo De nuestra Historia Desde 1811 Quizás Hasta 2023 Ocurren Netamente Por un cierto Desequilibrio Cuando tocan La constitución Salen los militares Y se retoma Por decirlo así La recuperación Mediante un sistema Conservador Político Siguiente Los años que suceden A la crisis económica Que marcan En la salida Del sistema Parlamentario Que desde 1891 Limitó la acción De los presidentes Haciéndole un cargo Con subordinación Hacia los congresistas La entrada En los años 20 Constituye un pase Hacia la democratización Bueno Todavía estamos en eso Con la reforma Constitucional Del presidente Arturo Alessandro Y Palmos Una vez superada La crisis Cerca de 1932 Implica la entrada De nueva Convigencia En Europa Y otros lugares Un cierto Modelo Extra Que calaría Con inmediate De la sociedad Nacional Y durante estos años Llegan visiones Polarizadas De la visión Del mundo Por un lado El socialismo Que había sido Desplazado Del comunismo Canario Triunfalismo Con sus revoluciones Del otro extremo En la emergencia Del fascismo En Italia Y en tanto Que la Alemania Nacional Socialismo Surge el movimiento Obrero De extrema derecha Bueno Por decirlo Extremo derecho Acá es bastante Etiquetado Sino que son Por decirlo así Ciencias ramas Del socialismo Uno más Internacionalista Y otro nacionalista Así que O sea Convenien De llamarlo Extrema derecha Que no es Absolutamente Liberal O Libertario O minarquista Así que Era una Perspectiva Estatista El avance Durante los años Treinta Implica la salida De la crisis Económica Y una variedad De tendencias Ideológicas A superar Con crecer Que podría ser Un vandalismo Pipiolo O bien Como característico De repente Como una Isquiatización Desde la élite Y no Era La organización De lo que era La lectura De las bases sociales Desde 1920 Desde la vicaría Desde la iglesia católica El estado confesional Fue el que comenzó Con esta lectura Desde 1890 Y la fueron Sistematizando Por lo menos En las revisiones sociales Que eran en 1920 Con la cuestión social Y eso fue Por lo menos Indicando junto Con la llegada De la idea De recabar Entre el socialismo Y el comunismo Ciertos cuestiones Como ciertos cordones Obreros Los cuales fueron Fortaleciéndose Y en cierto modo Como causando Boycoteando De repente Como la persistencia Siguiente del estado Aquí no se meten Los militares Una vez Se estabiliza Más o menos Como el orden democrático No vuelven Entre los militares Aún Lo curioso es que En este momento No aparece la necesidad Para invocar la constitución O más bien Como una ley interna De seguridad del estado Como se puede llamar ahora Lo que sí fue Un recurso Mediante el cual Se aglutinar Innumerables Voluntades civiles Ahora se llega Al poder popular Sí, por supuesto O sea Que había en ciertos puntos Que el llamado Poder popular Difería mucho Y hasta hoy De lo que era Como el El abajismo O el vandalismo Pipiolo Del siglo XIX O que podría ser Como así Como un socialismo Abajista Lo que se hubiese Decido como Un socialismo obrero Ahora Obvio que Con la relectura Gramchista Hubio que ha cambiado mucho Ya no es lo mismo Ahora Por lo menos Sería como más Entre comillas Pipiolo O más Elitista Por decir así Por comenzar Acerca de Despojar Más o menos Como de cierta Visibilidad política Del socialismo A lo que era El obrero O el proletario A pasar a ciertos Módos Como ciertas minorías Las cuales Tienen un carácter Mesocrático De media O clase alta Son puntos Un poco contradictorios Superar la crisis Se veía venir Otra vez En gran dificultad Extraer la segunda guerra Mundial En 1939 Chile se declara neutral En gran parte del conflicto Y termina apoyando Todas las fuerzas Aliadas Cuando este conflicto Estaba cerca De su fin 1941 41 42 Pero se mantienen Mayormente neutral Chile le declara La guerra Al eje 1944 Durante parte De su desarrollo De la anterior Dictal Y posterior presidente Acá los baños Campos Con origen militar Incluyendo Muchos de sus partidarios Nacionalsocialistas Eran abiertamente Supertizantes Del eje Berlín Roma Tokio Habiendo incluso Una filial De partido alemán Nazi En Chile El eje De la fuerza Remueve una vilencia Y se suscribió Una nueva alianza política Los socialistas Los comunistas Sectores de intelectuales No suscritos Partidos Y grupos Representativos De la segunda mitad De la década del 30 Y toda la década del 40 El partido radical Socialdemócrata Bueno Separado de los socialdemócratas Después se desunieron a ellos Tendiendo como visible La elección en 1938 La cual ganaría Pedro I.R. Cerda Bueno Aquí están Todas las Es que Carlos Ibaño Del Campo O los llamados Ibañistas Eran simpatizantes De cierta idea Del nacionalsocialismo Pero Eran Nazistas Con C Eran Ligeramente distintos Porque el nazista Con C Donde tenía Esa carga De repente Como de dar Cierta validez De repente Como a la raza Aria Porque prácticamente Eran hispanos Prácticamente El 80% De ese grupo Y fueron En 1938 Ocurre la matanza Del seguro obrero Donde Estos Ibañistas Como que se tomaron El seguro obrero Que era Una especie De edificio De seguro Caja social Donde Se parapetaron Y fueron Fusilados Muchos de ellos Y otro Tipos de congresistas Que eran De este grupo Nazista Que eran Mayormente Como pro Ibañistas Ibañistas Mejor decirlo Porque Nazistas Como que da Confusiones Puesto que Se habían Inmolado Prácticamente En esta Toma De la caja Del seguro obrero En 1938 Y muchos De esos Ibañistas Que eran Pro Ideas De repente De nacionalismo Industrial Nacionalismo Industrial Por decirlo así Fueron conformando La corfo Durante El fin De los 30 E inicio De los 40 Y muchos De ellos Los que están Dentro Del Frente Popular Que era Esta Gran filial Política Que se había Creado Los socialistas Los comunistas Los radicales Que se metieron Socialdemócratas Y un grupo De izquierda Cristiano Que seguro Que existe Desde fuera Y fueron Armando Por decirlo así El Frente Popular Que ganaría La elección De 1938 Todo el panorama Es bélico Mayor fluidez Para los medios De comunicación Porque estos Mejoraron Pero lo que importa Si es que La inminencia Conflicto Y sus repercusiones Ideológicas Tendrían efecto En los bandos Políticos Y la economía Por supuesto Que lo tendrían El motivo Chile no tenía Como nunca antes La salvaguardia De su actividad Minera Y tampoco Un modelo Monoexportador Se creó La corfo En 1939 Esto por parte De un Creo que Uno o dos Congaricistas Que eran Dentro del grupo Ibañista En 1939 Creó La corporación Del fomento Así que De casi Emergencia Entre los años 40 Con la victoria De los radicales Y del Frente Popular Llegó a imitar El modelo De extensitación Que usaron Un sabero Europeo En tiempos De poquera Y ocuparon Un modelo Similar De nacional Industrialismo Que ocupan Los nazis Y alguna reforma Se utilizaron De la ley Bretton Woods Es que Ya aparece La necesidad Por crear Un pujante Estado Empresario Y mayormente Manufacturero Bueno Dentro del modelo Nacional Socialista Ellos tenían Ciertas características De este Estado Fábrica Donde Prácticamente Los sectores Civiles Militares Cooperaban Por crear De repente Como un estado Un engranaje Como una economía De guerra Pero no tanto Como economía Creadora de armas Sino que Netamente Es una cosa Acelerada Es decir Que su compañero Conceptó De cierta Membranza De los buenos Tiempos De la república Previo Al centenario Previo Al parlamentarismo En insinuación Hacia lo leónico En cuanto vuelve El espíritu De país Cosa que Está en 1960 Muy empujante Que ocurre Una expresión Indirecta De lo que conforma La validación Política De la psicología Y es que Aquellos presidentes Instituían La expansión De la educación Primaria Alcanzando Altos niveles De masividad La entrada simbólica De una clase emergente En la construcción De un imaginario Social De la clase media Aparece El ascenso Social La movilidad Social Propiamente dicho Ahora 1840 1940 1950 Y es el concepto De la mentalidad Nacional basada En la educación Como equivalente Al proceso Ciudadanía Y la presencia En pensamientos Sobre un inconsciente Nacional Por decirlo así Uno Justo aquí Identitaria Buscando De ello Un nexo simbólico Con dos de la disciplina Así en cuanto Educación Psicología Experimental Y psicoanálisis Exploraron el inconsciente De una nación Que crece En lo económico Dicha tapa Se acompaña A un largo Reconocible Proceso De estatización De la producción Que fue bajando A poco A medida De los 60 Cuando llegaron Los demócratas Cristianos Que eran Como post Falangistas De tradición Italiana Un poco Más liberales Pero ellos Fueron Como soltando O por decirlo así Responsabilidades Sobre Un gran Estado Estatizador Una gran Empresa Estatizadora Muy en la lógica De la industria Europea En el previo De la segunda Guerra Mundial Con la abierta Adopción De un modelo De tendencia Manufacturera De un estado Empleador Pasamos De estado Funcionario A un estado Empleador Desde 1927 A 1942 Dicha frase Tiene una bonanza Aunque no tan realista Sobre el futuro Y aparece Una primera referencia A moda de efemérida Cerca de la historia De psicología Y ocurre La publicación De 1942 De Somerville Sagal Videla Y Doña Titulada Una fase importante Para la enseñanza De la filosofía De la psicología Y la pedagogía En la universidad De chile Análisis De universidades De chile En 1942 Donde se hace Un recordatorio A las figuras De iconos De laboratorio La orientación pedagógica Que tuviera la autora La filosofía De la mente Y las aportaciones Recientes De las nuevas técnicas Pedagógicas Esto ocurre Cuatro años Antes de la emisión De programas De la formación De cursos De psicología Entre los meses De julio y agosto En 1946 Con dos decretos En comunicación Personal en 2014 En 2009 Y del programa Formativo De la universidad De chile En 1946 En 1947 La primera generación Que imparte Los cursos Es la de 1947 La guerra Vendría a normalizar De los internos Desde 1954 Desde el egreso De la tercera generación Los primeros Salían en 1952 Entendiendo que Era una carrera De 5 años La situación Durante los años En 50 Es un esclarecimiento Sobre los roles Científicos Del psicólogo Sin adentrarse De lleno En el rol profesional La mayor aportación De periodo Quizás sea La formación De la carrera Profesional De la universidad Católica De chile De orientación Primera De fenomenológica En 1957 Lo cual incluía Un programa De 5 años De preparación Para financiar Con el título Profesional Del psicólogo En 1957 Con la influencia Directa De personajes Como Fernando Allende Navarro El padre Hernán Larraín Y Francisco Beca Otra cosa importante Es que lo constituiría La formación La primera Sociedad De psicólogos En 1952 Presidente Gremial Luego Que sería Colegio Psicólogo AG Los miembros De esta primera Organización Fueron los primeros Tituladores Del programa Formación De psicólogos Y orientador Vocacional De la Universidad De Chile Importante señalar Que ellos No obtenían El título Sino un grado Académico Desversado Como profesor De psicología Y orientación Vocacional Solo Provención En lo nacional Es que surge La demanda De reconocimiento De normalización Y resocialización De los grupos Sociales Cuando en Estados Unidos Aparece desde 1904 El cambio En Chile Aparece desde 1952 En cambio Desde el programa Extranjero Se inicia La profesionalización Como efecto De la crisis De la construcción Tras la guerra En los primeros estudios De psicología social Procesos reparatorios Enseñó Estados Unidos Se convierte En referente Productivo Profesional Y técnico De la psicología Nacional Que era Experimental Se organiza la inquietud Por conocer La situación De la clase Desfavorecida Ya no es De la élite En la cual Se sigue Nariz Con la interacción Social Reflejo De ello En la explícita Exclusión Territorial Y el Acordonamiento Margenes De la ciudad De chilenas Ahora lo harán Ya con Inceptas Clases Medias Profesionalizadas La ponencia Es la necesidad Por normalizar La sociedad En tanto Que la ciencia Ahora ya A mitad Del siglo XX Suele ser servidora De la universidad Con planteles Selectivos Más flexibles Que en el siglo Presente Puesto que Han entrado En etapas En las capas Medias De la sociedad En la que Se camina La profesionalización Y las nuevas Provisiones Constituyen Mercados Inexplorados Que Tendrían Harto Valor técnico No así Realmente Instrucional Durante este periodo Bueno Y de repente De cierto desplazamiento De lo que hacía La mejora económica De los grupos Familiar Por supuesto Que te van bien Pero con muchas De esas representaciones Representaciones Como técnicas O bien como disciplinas Aplicadas Con un considerable Estatus Que fueron perdiendo En las décadas De los 90 En adelante Las universidades Desde el fin Del siglo XIX Están imbudidas De ciertos prejuicios El ser comunidades Notablemente Separadas de lo social Y cargando Esta época De definición Y resurgen Las colectividades Políticas Pero con cierta Discreción Y anotar Los ánimos caldeados De camino A los 60 Como que Ya la gente Estaba un poco Más tranquila Producto de que Se había estabilizado Y ya no existía La pugna De la élite política Estaba mesocrático Y por lo menos Había cierta Expansión De repente Por la gente Con mayor conciencia Y no tanta Efusividad En sus manifestaciones Urbanas Ocuren Ascenso social Que hasta los años 50 Empresan Como desconocidas Frente a las comunidades Sociales Universitarias Y educativas Contenían los prejuicios Y sesgos Que emergían Entre las ciencias Psicológicas En los tiempos De entreguerras Pero psicometrían Muchos procesos De medidas Cerca de las actitudes Intelectuales Y van en desmedro De grandes grupos Humanos No necesariamente Pero si fueran Los primeros intentos Pero venían Con bastantes Prejuicios A propósito De querer diseñar Los instrumentos Y de querer Los financiar Sobre todo Con los constructos De inteligencia Y aptitudes sociales Aquí la tendencia De todo año Es a quitar Los prejuicios De la actividad Científica En ello Comienza primero La medicina Al acceder A este extraño Mundo de lo popular Lo que considera La agenda social En Chile Se experimenta El crecimiento De la ciudad Y con ello El consecuente Al cordonamiento De las poblaciones Marginales Que fueron denominadas Callampas Y de que las viviendas Fueron autocontruidas Por partes De subocupantes De rápido crecimiento Y se torna Un halo de marginalidad Social e institucional Que crecía Paso a paso En dicho año En este contexto Se marca la entrada De fenómenos sociales Como lejanía Inseguridad Inaccesibilidad A los servicios básicos Higiene A aspectos relevantes Del estado Y la investigación Universitaria Hasta aún persiste De repente Cierto desconocimiento De la literatura De nivel terciario Y dramático Respecto de lo cual De repente Como que Hay cierta visibilidad Pero es bastante básica Y ocurre mediante Los medios de comunicación Masivos Puesto que La primera inquietud Partió de la iglesia En cuanto de repente Como que tuvo Como una Por decirlo Como una carga De conciencia Respecto Desde las bases Sociales De la sociedad Y a su vez Fueron también Cierto Reflejándose Después Quizás Desde la unicea La medicina popular Cierto Como Enfrentar Cierta Enfriudad Inmasiva Y después Los medios de comunicación Pero aún así No ha llegado Como a nivel De sofisticación Por decirlo así Como que Como unidades Terciarias Bueno Yo creo Que una parte Ínfima De la población Igual como que Tiene Ciertas Cercanía Directa Con lo que es Los objetos De la ciencia Así que Súper mínima Y la difusión Tampoco Por medio de los medios De comunicación Masivos Por parte De los que son Profesionales Periodistas No No ha sido lo mejor La ciencia En este sentido Hemos la vinculación Social De los profesionales De la clase media Bueno Bueno Los próximos científicos Venían de las clases medias Aparte De las personas mismas Que contribuyeron A crear otra visión País Con la cobertura De la educación Secundaria A un nivel Más masivo Entrando en los años 50 y 60 Esto fue Por decirlo así Complejizando De lo que fue La formación Primaria Hasta ahora Supuesto que en 1960 Comenzó Con aritmética Con Después Inicio del siglo XX De repente Con el estado funcionario Lectoescritura Y ahora Con un tipo De diseño Curricular Un poco más complejo Bueno Ahí Viene de entrar Lo de Bigot Que piallé Pero desde el año 70 en adelante Pero De lo que es Estos modelos Más americanizados O más mecánicos De repente Como más experimentales Desde el año 50 y 60 Venían como Heredero De la tradición Normalista Y da su vez De los trabajos De los laboratorios De copia Pueden ir a Chile Universidad de Chile Comienzan impulsos Por reconocer Los escenarios Sociales Que la élite Bien intencionada Pasó por alto En la etapa De la cuestión social Que pero no le importó Comienzan a simpatizarse Los estudios de la realidad social La inserción De la ciencia Y profesiones sociales En la década De los 60 Tendría una serie De hecho Vendrían a avalar Tal hipótesis Bueno Lo de trabajo social De repente Con El Recto Cuestiones De trabajo pastoral De la universidad católica Cuando entra El trabajo social Bastante antes Que los 60 Y después Antropología Psicología Y sociología Venían a ir Por el lado más Comilla Como más lego O más Por decirlo así Más Acomodado De lo que son Las ciencias sociales Pero lo que es El ingreso De trabajadores sociales O las llamadas Visitadoras sociales Del año 20 Comienza Por decirlo así A generar Cierta documentación Acerca de La identidad País Respecto De los desplazados Sociales Durante el siglo XIX Y inicios del XX Ya cuando comienzan A llegar otra Serie de herramientas Metodológicas Las cuales van mejorando En cierto modo Como estos registros Se va por lo menos Normalizando también Así como Una demografía Específica Sobre la cual El país También Ha vendido Como A considerarlo Como avance significativo Durante los años 50 Ocurren fenómenos Tendientes a la Democrización masiva Primero mediante El sufragio masculino Y femenino 1947 1952 No un poco antes 19 Sí pero en el 52 Ya es como que Cierta como equidad En el sufragio Posteriormente Con estudios Sobre las sociales Revisión de los documentos De la cuestión social Que están generados Desde 1890 A 1930 Finalmente Se reenfinan A lo práctico De las capas medias De la población Y la élite vieja De verse Aunque no pierda influencia Se invisibilizan Por un tiempo Pero sí Van generando De cierto modo Ciertas demarcaciones O cierta Escapatoria Territorial Que se desplaza Hacia el sector oriente De la ciudad de Santiago Lo cual es bastante Marcado Primero con Santiago Centro Ñoñoa Providencia Las Condes Y a su vez Como que están Abondando de repente Ese desplazamiento Hasta ahora Ciertos sectores Del norte De lo que son Las Comunas Las Condes Vitacura Huachual O Barneche Etcétera Etcétera Hasta ciertos sectores Y de repente Como hay cierta Descentralización O sea Como la vieja élite Ya está Absolutamente Mezclada Y continúa allí Pasó la segunda guerra mundial Con la victoria De los aliados Liderados por los Estados Unidos Comienza en el país Un proceso de recomposición De la industria nacional Que tendría como escenario Los años 40 Y se encuentra La reafirmación De la utilización Como Estado Empleador Eso duraba poco Yo creo que hasta A mitad De los 50 Después fue Recortándose aquello La potenciación De la factura Y la llegada De los sectores Medios profesionales Como interesado En generar conocimientos En la universidad Ya Y las profesiones técnicas Para registrar Los pormenores De la evolución De la sociedad Aquí es donde Esca la interés Por la ciencia social Especialmente En la facultad De filosofía De educación Y de ciencias sociales Mimas Que desde la Chile Y la Católica Que son Por eso Los únicos centros Que están Gerando conocimiento En este tema Y tendría que frenarse Como producto De la visibilidad Internacional Llegando a fines De la época De los 50 Con el resurgimiento De los movimientos Sociales De forma aspiracional De demanda En el país No decres Con el paso Del tiempo Sino al contrario Aumenta Bueno Es que aquí Hay Se tomó Como debilitamiento De las capas De los socialistas No tanto De los socialistas Sino de las capas Medias De los mensocráticos Del partido radical Y fueron Decreciendo De repente Ante la huelga Generada Por integrantes De este partido Socialista Y comunista En los cuales Van tomando Los cordones Los cordones Obreros Ya de segunda generación Un poco más fortalecidos Hasta armado En cuanto A la capa Como aspiracional De repente De lo que ocurre Por decirlo así Como cae Entre movimiento Uno de la élite Que ya se incivilizó Del sector Medio profesionalizado Que vuelven De repente Como la política Y están Como en cierta vigencia Durante estos años Fueron pocos años Del 38 Prácticamente Del 52 Llega un sector De centro Un poco Conservador Que eran La democracia cristiana Que tenían Una inspiración Como italiana Los cuales tenían Una interpretación De conservadurismo Un poco más Utópico Más No sé Menos Menos Duro Que lo que era El partido Conservado Ya armado Como Simplemente dicho Un poco más Separado de lo que fue La élite Y también Del sector Operacional De los cordones Populares De lo que venía Siendo los modelos Sindicalistas Por decirlo así Del socialismo Y del comunismo Así que Está en cierta persistencia En todos estos Movimientos sindicales Y el fortalecimiento De estos movimientos Sindicales Los cuales Fueron dejando De lado De repente La composición De esta industria Como estado Empleado En cuanto Estas huelgas Fueron Por decirlo así Como recortando O yendo A reducir Por lo demás En la influencia De estas empresas Estatales La fueron vendiendo Como veremos Cerca de los 60 Con el sistema De democracia cristiana Y con El breve periodo De Alessandro y Rodríguez Y A partir del cual Hay que hablar De ciertas cosas Centro en la otra década Quizás la más convulsión En los 60 Aquí Vamos a explicarme Un poco más Se pasa una guerra En muchos países Esta es la guerra fría Un enfrentamiento Logístico Entre dos bloques Extremos Socialismo soviético Contra el capitalismo Estadounidense Que es donde Europa relegada Del mapa estratégico Como un tercer sector Por bastante tiempo Que se recompondrían Recién en los años 2000 Con la eurozona Lo importante es que De Estados Unidos Es que previene Muchos hechos de importancia Para esta década Y primero de ello La asunción al poder De un joven presidente Demócrata John Fidelberg Con una estrategia De captación Para el progreso Conjunto latinoamericano Alianza para el progreso La que quedó En palabra No más A lo que se suman Los movimientos Extremistas de izquierda En formato de guerrilla Revolucional Con la ocupación De Cuba Por parte del comunismo De Fidel Castro En 1959 La crisis de los misiles Que comprometió por poco Al entrar en una Más que nefasta Tercera guerra mundial En el año 62 La guerra de Corea Vietnade De 1953 Hasta pasado Los 70 En la revolución estudiantil En Francia y Praga En el mes de mayo En 1968 La práctica pacífica En festivales De música contra cultura Folkip En alusión al amor Y la paz Que culmina Con el festival De arte y música De gusto Que en agosto de 1969 Cerrando la década En el aterrizaje En la superficie lunar Del año En 1969 En el mes de julio A ver Es que los 60 Es muy convulsionado Aquí Convendría Partir Desde la persistencia Desde los bloques Antagónicos Por decirlo así De que Estaban Por decirlo así Por una primacidad política Y también Por una carrera Espacial No sé si En realidad O simbólica Pero que Tenía Que ser Netamente Ya no era Por decirlo El planeta Tierra El terreno Sino Que era La colonización Del espacio Era un Ideal Post Cosmista Soviético Los Cosmistas Aparecen Siendo Como Una escuela De Vanguardia Política Que tenían Los soviéticos Desde 1890 En adelante Que fortaleció En los años 30 Y tenían Una serie De Pensadores Los cuales Por decirlo así Como que Estaban viendo Que la Tierra No era suficiente Por lo que Habría que Decir que Estas potencias Podrían Llegar a Dominar El universo O Cierto Otro Planeta Así que Por lo menos Comenzó Con una Post Colonización De Segunda Mano Que Tenía Que Con El Dominio Del Espacio Que Instituía Por lo menos Decir Quien Llegaba A Colonizar Otro Planeta Y Es decir Como La Potencia Ganadora De Lo Donde Habla Sobre Diplomacia Política Junto Con Estos Temas Cerca Del Dominio Del Espacio Así que Por decirlo así Eso es lo que Comienza El concepto Desde la Década De los 60 Mientras que Lo más Local Ocurre Más Doméstico Por decirlo así Dentro De estos Países Tercer Mundistas Eso es La visibilidad Ya De ciertas Teorías Las cuales Van Fortaleciendo Ciertos Movimientos Sobre todo La En los cuales Van Ese Todo De un modo Como Autoorganización De las capacidades Sindicales Ya un poco Más armadas Las que En principio Fueron Haciendo Que forzaran El El decrecimiento De las empresas Estatistas Del estado Empleador Del sistema De los 40 Y los 50 Y las fueron Vendiendo Y ahí Comenzó Como sistema Privatización Junto Con lo que Es Por parte De la Demócracia Cristiana Y por parte Del sistema Conservador Que tenía Alessandri Rodríguez Y sobre Alessandri Rodríguez Que cae Notan Históricamente Que si bien Fue un presidente De más bajo Perfil El año 1958 Pidió El Diagnóstico El ladrillo El ladrillo Este volumen El ladrillo Fue Comisionado A la escuela De economía Chicago De 1958 Hay que hablar Acerca Del modelo Como un modelo De macro Diagnóstico Nacional Así que Se podría hablar Comillas Como de una Visibilidad Acerca De Por decirlo Así Cuáles Eran las posibilidades Futuras Para este país Y ese Modelo Ladrillo Ese volumen Del ladrillo De 1958 Comisionado A la escuela De negocio De Chicago Fue Lo que fue La base Desde los civiles Desde 1976 En adelante Para el modelo Neoliberal Ahora podríamos llamarlo Minarquista Porque neoliberal Se refiere a otro concepto Bueno El liberal clásico De Izquierda Entre comillas Era todo Toda perspectiva Que tenía que ver Con el conservadurismo Europeo Del siglo XIX Así que Neoliberal Eran todos Los radicales Los socialistas Entre otros Por decirlo Neoliberales Desde 1940 En adelante Se le llama A todo movimiento De sector De repente Conservadurismo Que ocurre Desde 1940 En adelante Así que Eso Entonces Si existe Esa etiqueta Por decirlo así De la filosofía De la economía Por decirlo Hasta los neoliberales Pueden haber sido Hasta los nacionalsocialistas Habría un problema Acerca más grande Acerca de interpretación Bueno Lo de Kennedy Fue un proyecto dronco Desde la Alianza Primer Progreso También un éxito Desde el movimiento Desde la guerrilla Revolucionaria Sudamericana Lo cual Fue redundante De repente De la persistencia Como de estos bloques En guerras Deslocalizadas Y también De un punto Importante Acá Que son las revoluciones Estudiantiles De mayo 68 Estas ya son Culmenes De cierto modo De la década El viaje lunar O gusto Que facilita De repente Como la La introducción De drogas Recreativas Y otras Que son más complejas Por parte de operaciones Militarias De igual que la música A poco Pero ese es otro tema Más complejo Así que Por decirlo así Mayo 68 Es un punto clave Y hay que tenerlo acá Es que Francia e Italia Durante los años 60 Y 50 Puesto que ya había Desaparecido buena parte De no sé Como de los partidistas De lo que eran El fascismo Y el autoritarismo Como que tuvieron Como estados policiales Durante El tiempo del 68 Pero entre Francia E Italia Y ellos Las facultades De ciencias sociales Fueron A ver Voy a volver Acá a ver Cuánto va Perfecto Resulta que Las facultades De ciencias sociales Fueron Recortadas En su presupuesto Y perdieron Prácticamente Cuatro Cuatro quintos O prácticamente Hasta el 80% De los financiamientos Que tenían Con las editoriales Para hacer Volúmenes de texto Y pasaron eso Como a carreras Como ingeniería La ESCEN La prensa pacífica De festivales Música Contra cultura Eso ya Másicamente conocido Como cultura General Pero lo que sí Es que este punto De la Recorte Por decirlo así La producción política Y policial Dentro de las universidades Autoritarismo Dentro de lo que serían Las facultades El recorte Del 80% De lo que era El presupuesto Para las publicaciones De ciencias sociales Se tomó En ciertas restricciones Editoriales Y deslineamientos Acerca de ideas Que ocurrieron Durante 1868 Y en adelante Hasta 1882 Que afectaron Mayormente A disciplinas Como antropología E historia Psicología No tanto Y eso Fueron Relegando También Ciertas cuestiones Acerca De cierto Resentimiento Hacia la burocracia En las cuales Se fundamentaron De repente En la Mecánica De la deconstrucción Que pronto Vamos a Estar hablando Un poco En el que respecta De la cera nacional Son dos hechos Que marcan La agenda nacional De los años 60 Uno de ellos El terremoto Y mariemoto Valdías De 1960 Que sería El más grande De la historia Y el segundo Constitución Mundial de fútbol En 1962 Que venía A recomponer También Por tercera vez El hecho De una Junto con El centenario Y también Con ciertas cuestiones Ciertas celebraciones En el siglo XIX Venían a resignificar Lo nacional Si el primer hecho Se emprende Que una parte De las autoridades Políticas Existía Cierta ignorancia Sobre cómo abordar Catástrofes Sociales Y Y claro De De Terreno Y el constante Que entre las autoridades Omiten Referirse a la magnitud Social del catástrofe En cuanto a los medios Para reconstruir Son pocos Frente al problema Que comienza Una política preventiva De parte del Estado Y que las fuerzas más Se prestan para la agencia Logística y estratégica De gran importancia De los civiles Y la prensa escrita Para reportar el daño En localidades y ciudades La realización a posteriori O estos factos De investigaciones De la universidad Compañe ese proceso La presistencia Como de estos Cuatro puntos Civiles Militares Prensa Y después la universidad Y después la universidad Vendrían a ser Como la agencia Presidenta Está Prácticamente Ahora Acerca de las cuales Van generando Conocimiento Revisión Y archivo La relevancia Nacional Sobre lo que Acontece En el mundo Bueno Acerca de lo cual En el año 1960 Es que ocurre Prácticamente Un hecho Catastrófico En el cual Prácticamente Si bien Habían ciertos Archivos Sismográficos Sobre todo Aparece Acerca del desastre Del incendio Y el terremoto De Valparaíso De 1906 En cierto modo Como en Reporte de Medio De Orgía de Marina Entre otros Pero no No hubo Por decirlo así Una especie De ONEMI Oficina Nacional De Emergencia Que estuviese Instituyendo Supervisando O intentando Por lo menos Eso leía de repente Ciertos Procesos De los cuales Ciertos archivos Seguían Había como Estimógrafo Articulado de repente Por medio de la iglesia Que tenían Un Que se puede ver En memoria chilena Desde los archivos De los terremotos En Chile Desde 1524 No Un poco después De 1544 En adelante Aparecen Sobre todo Sismos De gran Consideración En lo que serían Las serenas Por decirlo así Más abajo Me Perdí Ya La revancia nacional Es sobre lo que acontece En el mundial del año 1972 Y nos traen Hantos detalles Y fue generar La identidad Por primera vez De la base De la sociedad Bueno Algo no había Sincronizado de repente Desde los años 20 Acerca de lo cual Generase No sé Algo positivo Que generase No sé Unión entre las personas Aparte No sé De lo que era Como enfrentar Enfermedad Y entre otros Ciertos destartes naturales Fue generando De repente Un templo algo complejo La organización Como país Bueno La organización No fue de las mejores Actores formales Sobre el hecho Se quedan en la especialidad De organizar un campeonato Deportivo de importancia Tuviste el esfuerzo Por escanear la realidad social De Chile Antes del hecho Y que otros miren a Chile Más allá de ser un país Con estrella geografía Al sur del mundo La improvisación De los medios Por que el desarrollo Mundial conecta Con una idiosincrasia Particularmente Criollo Muy adaptativa A partir de los cuales De repente Se da cuenta Como de ciertas cuestiones Por ejemplo De que La selección Croata Estuviese prácticamente Viviendo En un pequeño hostal Durante los días Que se desarrolló Un mundial O que Se hayan Por decir Se han improvisado Ciertas sedes A partir de las cuales Como que Se intentó Como rellenar El mundial Y que fue Bastante improvisado Bueno Hasta periodistas Nacionales Cuentan que Fue Por decirlo así Un mundial Bastante Malo Que se lo califican Como el peor de todos Pero no hubo Hecha A partir de las cuales Se cohesionara De un modo grande Arriba y abajo La sociedad Por eso El fútbol Tiene un carácter Un carácter Constitutivo De ser cohesivo De la sociedad Por eso En especial Sobre la selección Nacional Y Bastante complejo Sobre la psicología En los años 60 Puede ser testigo De la aparición Del rol profesional De psicólogo Probablemente dicho Ya no aparece Como profesor De psicología Y orientación vocacional Como en el año 1952 Sino que desde El año 1960 Ya comienza El rol de psicólogo Pero falta Los méritos Por propagar El conocimiento Sobre este nuevo Rol profesional Los primeros Profesionales De ambas escuelas De psicología Del 1952 De la Chile Y del 1962 De la Católica Primero con los Universidades De la Universidad De Chile Que han ido Atitulando Desde el año 1950 De psicólogos Formando asociación De psicólogos De psicólogos De chile En dicho año Realmente con la Universidad Católica De Chile De años después Lo que marca La entrada En los años 60 En la normalización De los funcionarios De psicólogos En el año 1960 Se normaliza Sobre un código Sanitario La legalidad De la profesión De psicólogos Bravo En el volumen De Luis Bravo Valdivieso Y Patricia Churn De 1969 Este Vigencia ilegal Título profesional De psicólogos Y el grado Académico De licenciado De psicología No incluyendo Especialidades De hipogrado Que vendría A normalizarse Mucho después De referencia En la post dictadura De los años 80 90 Quizás hasta ahora Donde hay por lo menos Ciertas normalizaciones Y roles De los cuales Pueden Seguir Programas tutoriales O seguir Programas de supervisión Según profesionales Según una especialidad O sea Según El curso formativo El proceso social De la época Era de otra Especial contemplación De los procesos De apertura social De la universidad Que comencé Desde los años 50 Con el crecimiento De los segmentos medios De la sociedad Ya en medios bajos Y la cobertura De la educación De los años 70 Representa en este caso Una reflexión Sobre la desigualdad social Con la meta A la cual superar Como Estado En este caso Un Estado mejor dispuesto Al interés De la burocracia política De las clases Medias funcionarias Ya un poco mejor Informadas que Las anteriores Que las de 1930 y 40 Y fue dejándose La pretensión Por ser realmente social Llega un giro Hacia la centro derecha En el aspecto ideológico Bueno Esto ocurre Con el Con el Los demócratas cristianos Y con El partido No sé Si conservadores Naciones en la época Del paleta Rodríguez De Alessandro Rodríguez Lo social se demarca En una nueva bonanza Minera que viene Con el minero De Chukicamata El teniente Y potrer Ellos hasta el momento De la producción conjunta Por parte de Chilenos y estadounidenses La Brent Company Americana Ya Por decirlo así Los estadounidenses Como que Pretenden Para estar En el caso De la ciudad minera De Suele Que está En la altura Del Del Combrífero Del teniente Así que Por decirlo así Como que Calan Ciertamente La influencia De repente De un personaje Como Kenny A pesar de que Su proyecto De ese progreso Queda trunco Pero Por decirlo Demócratas Demócratas De centro Como que Existe cierta Particularidad De repente Y a propósito Crece La empresa Privatizada Puesto que Está dejando De a poco De los 70 A mitad de los 60 En adelante Cuando ya comienza A darse El desmarco De aspecto ideológico Hacia como La centro Centro derecha Vienen a privatizar Ciertas Empresas del estado Y algunas Comienzan a desaparecer Por supuesto Que no se renovaron Es una década Muy dinámica En la década De los 60 Es especialmente sensible En política La llegada De los nuevos conservadores De un grupo Aislado De partido nacional Que abonga Por los problemas sociales En esos Demócratas cristianas O izquierdas cristianas Sumo de ello La acción De agentes clericales En la normalización De los espacios Como hace la década De los 60 La pretensión Por crear una sociedad justa Regresa a los debates Unicidarios Y emerge con gran fuerza Considerada prudente Los movimientos sociales Donde los sectores medios Esclare La nueva generación De tu universidad Adoptan la mirada Sobre el cambio social Y desde aquí Que emerge una nueva Mirada de sociedad Quizás de profunda contención Bueno El lienzo gigante De mercurio miente Es acerca de esta época Se toma De repente Inspiración De los movimientos Del mayo del 68 Y ocurren De repente No Persecuciones Políticas Como las que ocurren En Europa Pero si Se tomó Como Siete jornadas de reflexión Que comenzaron Desde el clero En adelante Acerca de Repensar Los problemas Para la nueva generación Y Aquí Por otro lado Esto lo ocurre A la universidad Con la capa Media Alta Que comienza ya Con la reflexión Y Propiamente Dicho La élite Intelectual Que está Dentro La católica Comienza a pensar Cuáles fueron Las consecuencias De sus acciones Durante prácticamente Un siglo De existencia No 80 años De existencia De esa universidad De la universidad católica De 1888 A 1868 Ocurre la recepción De la reforma universitaria Desde el 1968 En el inicio De la presentidad Triestamental La misma Que en la psicología Tendría Efecto Para la elección De Sergio Yuli Nemirovsky Con el director De carrera En la universidad Católica Y luego el discurso Que los primeros estudiantes De esta escuela Tuvieron Del padre Hernán Larraín Quien impulsó La creación De la carrera En esta universidad No sin enfrentar Dogmáticas De base Con justificaciones Eclesiáticas Y morales Se denota igualmente Que en los años 60 Comienza el interés De los psicólogos Por el área De la psicología social Y hasta las figuras De los psicólogos Carlos de Cubierdo De la universidad De Chile Con un Francisco Villegas En el caso De la universidad Católica de Chile Los posteriores estudios De esta área Significaron la salida Del psicólogo De los trascimos De las aulas Y la llegada Del contexto social Aunque con ciertas reservas El estado Que mantiene Del psicólogo En ese momento Era mayor Que lo que tenían Trabajadores Y asistentes sociales Era similar Con la secretra De esa época El 9 de diciembre De 1968 En Chile Se promovó La ley 17.033 La que daba Vida oficial Al colegio psicólogo De Chile El saman 2013 Esta iniciativa Eso sí Ya había salido Aprobada Día antes El 25 de noviembre De 1968 Pero publicada Más tarde En el diario oficial Este proyecto De ley El diario oficial Es la publicación Oficial De todos los registros De ley del estado Este proyecto Fue auspiciado Por el congreso Nacional De los estados De monstruos De la cristiana José Miembro de la comisión De educación Del senado De la república Fijando su organización Normativa Propósito Y funcionamiento De esta manera La aceleración De Chile El día psicólogo Se ha homologado En la creación De nuestro colegio Profesional Citado de Roberto 2013 En su tesis doctoral Y en la revista Red iberoamericana De pesquisadores De historia De psicología La RIP FBH La primera publicación Formal A modo de Censos Sobre la situación De la psicología Fue la publicación De la revista De la interamericana De psicología En el año 1969 Por parte de Luis Bravo Valdiviso Patricia La psicología Chile Un artículo Que especifica Procesos históricos De la psicología De los archivos De la Universidad De Chile Detalla Datos demográficos De especialización Profesional Por parte De los psicólogos Titulados en Chile Hasta el año 1969 Desde 1952 Y que no pasaste Los asesinos Profesionales Entre las dos Escuelas De la Chile Y la Universidad Católica Lo cual le proponerá La formación De profesionales Que en suma Preferían un ejercicio De la profesión En el contexto De la clínica Privada Y psicología Social Con corrientes Generadores De teoría La priorización En los años anteriores De camino a la entrada De los años 70 Se hace sentir fuertes La política Primero a mediados De los años 60 Los sectores tradicionales Recienten una fracción Importante del partido Nacional Se para respaldando A los gobiernos De los monólogos De los partidos Demócrata cristianos Y a su presidente Eduardo Frei Montalva Y aquí es cuestionado Por dos proyectos De estado Y que serían De dos formas Muy complejos A futuro Uno de ellos La estabilización De la explotación De mineral del cobre Que al momento Está bajo La prioridad De los estadounidenses Y una muestra Y la empresa Closa Juana Brown Cooper Company Posaría hacer Con la intención Hacer la división Al teniente De Codelco S.A. Corporación del Cobre Sociedad Anónima Y el otro Es de reforma agraria El que queda Como asunto pendiente Cuando el presidente Finaliza su periodo A fines de 1969 Y es sobre Este segundo proyecto De reforma agraria Que jugaría El próximo gobierno Indica las elecciones En 1970 Que pasarían a ser Ilustrativas De un panorama Fragmentado Entre el bloque De los demócratas cristianos Conservadores Del partido Nacional Y en tercer lugar La unidad popular Dirigida por el candidato Bueno Cuatro veces candidato Salgo de Rayén de Cosa El candidato presidencial Del partido socialista Que presentaba La instancia En más de Entre ocasiones Hubiese sido la cuarta Por los demócratas cristianos Iba Radomir Otomich Y por el partido nacional Creo que iba Alessandro Rodríguez Alessandro Rodríguez De nuevo El resultado De una votación De pie a tres tercios De sufragios Estén prácticamente iguales Obligando a la resolución Por parte del congreso Con la mayoría De demócratas cristianos En él Ellos eligen A Salvador Allende Como presidente de la república Con un 36% Y el mismo Es el líder de bloques De la unidad popular Sería alcanzar La mayoría absoluta Que marca la constitución Que sería el 50% más 1 La resolución electoral Deja el 4 de septiembre De 1970 En el poder A Salvador Allende Y en el confesco De los demócratas cristianos Los cuales no ven con buenos ojos Lo que llamaría La vía pacífica Al socialismo Y de los mismos Demócratas cristianos Se ha llegado A la tradición conservadora Y desde el partido nacional Aparecen acusaciones De tradiciones de institucionalidad Una de las tradiciones Acusaciones de las derechas Chilenas de los años 70 Y su gobierno De la unidad popular Fue supuesta Intensión de establecer Un régimen totalitario Tomando como modelo El denominado Socialismo real De la URSS Yo hubo orientarlas Y interpretarlas Decisiones de Allende En clave exclusivamente ideológica No consideró relevante Los matices existentes Entre los diferentes Modelos de socialismo Especialmente A los que se refiere A ver el papel de la democracia En su proceso de transición A ser una nueva sociedad En efecto Desde un principio La UP estableció Que su estrategia Era avanzar A su sociedad socialista Que se llevaría a cabo En el largo plazo Y asumiendo Las herramientas propias De la democracia liberal Desde esta perspectiva La experiencia de la UP Está emparentada Con las denominadas Denominadas Vía pacífica Al socialismo Defendida por el Partido Comunista De la URSS De 1956 Como guía Lectura de la Cuarta Política De los Comunistas No pertenece Entre países Del bloque soviético Máximo crítico Artículo a 42 años De la derrota De la Unidad Popular Lectura histórica Y lecciones históricas Por Juan Pablo Vera Yáñez 2013 A lo que se suma Interés por parte De los Estados Unidos La política interna Otra vez En la oposición De minerales Como el cobre Llegando a la de Chile Nos dicen Cuánto se hacen Conocir los surgimientos De grupos extremistas De izquierda Los cuales constituyen Uno La guarda de personal Presidente Grupo amigo del presidente Grupo de insurgencia De precios expropiados Durante la reforma agraria Que se agravarían Con una parcelación Mencionada de las cooperativas Y ocupaciones Brigada Ramón Aparra Existencia en grupos violentistas Que no conformarían Un ejército irregular Ejércitos de izquierda revolucionaria Almir Y finalmente Grupo de simpatizantes De izquierda no violentista Separados de los conservadores De la democracia cristiana A la derecha Que sería El Movimiento de Acción Popular Unitaria O el MAPU Para la psicología De la época Y en precisión Unidad popular En el gobierno En el gobierno En el 1971 Se hace dentro De la carga De una reformulación De la malla Y manejo estructural Estando aceptando Otras cargas De cestas sociales En la ciudad Al efecto De un par de años Se notó La alcance De productos De primeras necesidades Saqué Inseguridad Desempleo En múltiples sectores Y una inflación Con constante alza Hasta alcanzar Cifras estratosféricas Se dice Que en el 67% En el mapa político Problemáticas sociales Unilaterales Que fueron tomando El presidente Allende Para hacer seguimiento De sus rivales políticos O sea Indicarían Desde el congreso Para firmar El 22 de agosto 1963 A pesar En un informe oficial Que el gobierno Allende Se declara inadmisible Esto tuvo por resultado El golpe de estado De la manera Desde el 11 de septiembre 1973 Perpetrado por Alta acúmula militar En el financiamiento extranjero Resultando El presidente Salvador Allende Muerto En el interior De el palacio de Manet Sobre lo que viene Para la psicología Y es que el punto De quiebre De la dictadura militar Lo de ir al colegio psicólogo Un tiempo después Con mucha dificultad Desde su composición 5 años Antes del golpe En 1968 Y desde el segundo director Presidido por el psicólogo Jaime Falkley Y ha intervenido En comillas Suspendido Por su libertad Gremiales Teniendo Directores elegidos Por parte de la autoridad Militar Que por ciento Era un profesional Y psicólogo A juicio De los archivos Donalarios De la Universidad De Chile En la investigación De Sebastián Ligüeño Y Diego Parra En el 2007 Y es que la presencia De estos agentes Gremiales Sumado a la actividad De los avistamientos TIC De parte de algunos Directores de escuelas Por ejemplo De la Universidad De Chile Creó un clima Poco opiciado Para desarrollar la profesión Cosa que compartían Igualmente Por participar De la investigación Los cuales Vieron con bastante miedo Que colega Y otro detenido Y tortura A producto De esta diferencia Ideológica Crearon que Corre la voz Se convirtió En un asunto De vida o muerte Por lo que Prenaron reuniones Políticas Consideradas al momento Como clandestinas Que se camuflaban Como fiestas De cumpleaños Invitándose A personas Inclusivas Con fiestas Para que Llegase la adicción En firma A otros movimientos De centro-izquierda Que conformaron Posteriormente Uno de los emblemáticos Partidos De concentración De concentración De partidos Trabajo De los registros De consecuencias De la literatura Y las figuras Invisibles Que trabajaron De los torturados Y detenidos Políticos Y sus familias Pues de esta forma No se tuvieron Escritas Como lo hicieron Elisa Diray Y León Koeman Cada uno Arquivó De su perspectiva Meditariamente En cronológica Que se estimula En el contexto De la psicología En el gran oscuro Espacio De la historia Psíquico-militar Y los catatrófóbicos Efectos Que esto dejó Para el gremio Por eso No es más vulnerable El sector académico El curioso Es que Sergio Yulis Además de ser Que quizás Hay más importantes Figuras Y influentes Psicólogos De la historia Chilena En la disciplina En su influencia Que le hizo Inversiones Teóricas Y aplicadas En ambas Escuelas En la universidad Chile Y la católica El impulso Que da de exprimirle A la fundación De la generación De psicólogos En su mayoría Clínicos Y investigadores Fue un evento Simpatizante De la ideología De izquierda Con colaborador Académico En el gobierno De la unidad Popular Y por ello Que dejó El país El psicólogo Habla acerca De las motivaciones Que llegaron A muchos profesionales Para participar En estos adultos De tortura Cosa que obviamente China no fue Ninguna excepción Sinturando a Lembop Y atendirle Que existe la necesidad Por poner contra Las prácticas De los profesionales En el psicólogo Y más cuando La misma APA Ha tenido la preocupación De por esto Que no pasa mayor Y los interrogatorios Asistidos por psicólogos Pasen a ser Casi tortura Si bien en Estados Unidos Hubo debate Sobre en los casos De tortura Este no fue visto Con dureza Por parte del APA Para efectos de informes De la historia psicológica Nacional Si no omite La constitución Anglo-Sajona Los debates Acercar la tortura De error profesional Las responsabilidades De criminales O ciertos psychops Pueden haber Cierto Que quedado Como un asunto Superado Sultz Menciona en su libro Considerando la resolución De un comité especializado La APA En el tema De ética Y seguridad nacional En el caso de Chile Durante la dictadura militar En la década de 1980 Se incorporó A un médico A un interrogatorio Que es la Central Nacional De información CNI La policía política Secreta en Chile Esto fue entonces Ahora como en Estados Unidos Que es tan a forma De proteger al prisionero El Colegio Médico de Chile Renunció La actuación De médicos En los interrogatorios Y en cualquier otra Actuación relacionada Con la situación De los prisioneros políticos Como una conducta Contrara a la ética profesional Esto en 1987 Pues en el 63-74 En el año 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 Comienza la organización De los procesos De educación superior Y con ello La educación de mercado Que instituye El gobierno militar O inicia Con esto una crisis Y proporciones Se reconoce La etapa De todo Del escenario Psicológica Hasta todos sus niveles Y sensiblemente En lo académico Yo creo que por ahora Voy a quedar hasta acá Porque he avanzado Bastante Queda una parte Súper pequeña De lo que es análisis Yo pienso que voy a quedar Hasta acá En la parte En la tercera parte En el análisis Continúo Mañana con ello Hasta luego